Más nos hemos tardado en venir Morfos y compañeros Ahí está, ahí vemos el link Este es precisamente un momento Tipo Rambo En tiempo de hambre En tiempos de hambre Juela Yo creo que me voy a llevar una en el brazo Yo puedo traer un chumpe Si Ustedes pasaron me trajeron una así sin manga No hombre, hasta por aquí llevo uno grande Hay cuchillos ahí de cerca, nos agarramos Veo que hace Que boli Ready, ready Ya ahorita agarrar nuestro 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 Agarrar nuestro 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 equipo de combate Ya va llegando La compañera también Un poco tarde Un poco tarde pero ya llegó Bueno yo si me voy a dejar así Yo pensaba ponerle la La chamarra pero Si me va a caer que me caiga ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Va que sí? Nomás tantito Ahí está No La chamarra Por aquí nos vemos ya El egalcio Se fue Sí He hipoteca, por ejemplo ¿Cómo dijo que no iba a venir? Quien dice que yo no iba a venir Y yo que ando haciendo que entonces... uno de los que estábamos saludos saluditos a todos amigos nos seguimos equipando aquí estamos con el equipo completo ya palabritas ahí antes del traqueteo antes de que salgamos peleando algunas palabras no soy la culpable si le van a pegar no sabemos quién le va a pegar así que si no si ya no hay vídeos que le dieron a que el camarógrafo hola y usted también entonces ahí vemos a la camarógrafo a ella le vamos a entregar la cámara y va a estar grabando para que para que ustedes nos vean y está de acuerdo está de acuerdo si está de acuerdo va a ser buenas tomas sí bueno lo que vamos a quedar adentro porque karen tengo miedo tengo miedo tiene miedo pero espere que medio una media bañita va a salir corriendo cuando se le seguire yo digo que si tenemos ganas de seguir ah sí si la ha pasado compramos un solo la escritura venganse por acá que aquí estamos ahorita viendo como se equipan aquí los muchachos vamos a ver ahí vemos el equipo verdad estamos viendo el equipamiento ahorita lo estamos mostrando eso que está ahí es lo que nos va a tocar usar a nosotros todo eso ya cuando usted las armas enseñan sí ahí está enseñan cuando ya cada quien lo tenga con los más malos yo también con los más malos no ya con ese mismo se detiene pero ahorita hasta donde llegue y como tiene que salir cuando ya no llegue bueno entonces aquí ahorita vamos a prepararnos cuando ya como lo hago más ajá ahorita sí ahí ahí ven ahí ven si aquí ya no pertenece el que es el de Dios bueno ahí está la camarógrafa detrás entonces aquí ni modo le vamos a tener pero si ya no lo ven es porque ya ya lo ya le zamparamos ya lo tenemos no 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 jajajaja con las armas aquí están las armas ya ya no te lo van a dejar vuelta no y sen no se siente muy preocupado bien preocupado ahorita todo el mundo está preocupado ya es ¿cómo es el tamal? Mira, ya le di vuelta a ver. Ya le di vuelta a ver. ¿Cómo nos vamos a ir? Al revés. Eso es al revés. No, por eso, pero es por el equipo. Pues sí, ya estamos. A ver, si no lo dejé junto con Ulises. ¿Cómo no? No, yo voy con Ulises. Ay, perdón. Ay, señor, de verdad. No, perdón. Vaya, aquí están, aquí están peleando, aquí están peleando. Con qué equipo se va a ir él. Él es el que va a poner los cascos. Ahorita vamos a empezar a transformarnos. Aquí está el de YouTube y espero que no le peguen, pero si le pegan es porque ya no va a salir. Ni modo. Ni modo, cabal. Todo el mundo preparándose, poniéndose los cascos. Ya todo bien. Póngase. Póngase bien el casco. Porque si es televidente, no tienen que ver. Así que miren cómo se ponen los... Así que miren cómo se ponen los cascos. Esto es para jugar y miren todo el equipaje. Por si pocas personas lo han visto. Por favor que se suscriban en el canal. Eso. Me llega, me llega. Esa es la actitud. Andamos probando algo aquí nuevo. Aquí también se están tomando fotos por el recuerdo. Si es que ya van a ir bien golpeados. Porque ahorita están bien sanos. Pero ahorita van a ir muy golpeados. Si no regreso. Con gusto verlo. Si, pero si otra vez se lo repito. Suscríbanse en el canal. Para que así ya él les va a mandar más videos. Muchas personas están tomando fotos. Por... Si ya no regresan. Por si ya no regresan queda el recuerdo. Ponele pausa ahorita. No, todavía no. Ya cuando vayamos a entrar. Entonces sí vamos a pausar y vamos a empezar ya. Allá con todo. Vale. Más después se va a pausar el video. Así para que después van a ver la adrenalina que se siente estar ahí adentro. Pero no crean que esto es mentira. Porque allá está el campo. Allá donde ellos van a ir a jugar. Y si ahorita mismo yo voy a ponerle pausa. Y espero que todos van a adentrar. Vale. En 10 minutos van a adentrar creo yo. No sé. Es que se me queda así. Ahí le va a ir a ver. Ya lo que es igual. Mira. Con los áloles de las pipitas de abajo. Iguales son chiquitas. Ah pues son todos chiquitos. Sí. Aquí ningún casco le queda televidente. El que hace el canal ningún casco le queda. Es cabezón. Es muy cabezón. Dice una persona aquí. Miren quién es. Muéstrase. 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 Bueno. No se quiere mostrar. Pero. Ya saben ustedes que él dijo que se iba a tomar fotos. Muéstrase. Ay Dios. Sí. Falta mucho. Mucho. ¿Qué es una pedida? ¿Cómo ya? Están empezando a llenar las armas. Por. Miren. No se cuenta por el teleche. Aquí muchas pilas que hay. Aquí está el que va a jugar. El que es el. El que. Es el. Que manda el video. Diga las últimas palabras. Todavía no. No somos útiles. Por si no necesito. Por si sale golpeado. ¿Usted qué piensa? De su opinión dele. Ya no quiero dar opinión dele. No le queda el chaleco ya. Está muy gordita. Están aliándolas y levanta atrás. Están aliándolas y levanta atrás. Bueno. Aquí son cinco los que ya cargaron armas. ¿Ya estuvo? Estamos esperando ahorita. ¿Dónde le pasan? Sí. Pausa. Miren. Aquí están ya todos. Ya todos muy bien. Todavía ninguno ha salido lesionado. Aquí piden ayuda. Ponen pausa el juego. Y espero que nadie salga lesionado. Aquí está el. Escondido. El que. Del programa. Ahí hay personas. Espero que no sean dañadas. 安全. Tienes. ¿Dónde está? Opa. Tienes. 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 ¿Dónde está? Ahí. Cuatro. Tienes. una gran adrenalina ahí adentro porque no sé de verdad se siente un gran miedo si lo sé por qué a que lo golpeen van entrando otra vez van a comenzar el combate a la cuenta de 3 2 1 juego tengo mucho cuidado no sé no sé no se va a hacer nada levante el arma se necesita mucho valor para jugar esto y yo no me puedo acercar mucho porque me pueden tirar una bolita y si huelen revientas a la piel revientan las camisas tienen mucho valor para jugar esta cosa no sé cómo se hace pero en su parte tienen valor para hacerlo necesitamos valentía valor supervivencia y espero que se suscriban al canal porque si es muy divertido y por última vez no vayan a interesar de estos juegos bruscos porque solo sé que el lugar se llama no sé qué se llama el lugar personas que gritan porque sienten una gran adrenalina y si es cierto yo también sentiré eso gracias a dios que no soy uno de ellos porque si me doliera mucho salgo un poquito ok 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 están están muy corriendo corran levante el arma levante el arma levante el arma a uno se le acabó esperen muéstrala así saque la mano porque le pueden pegar no allá a su mano recoges recoges a bolita ve ajá mami coge las bolitas ya no tengo recoges las bolas ajá recoges las bolas mami las bolas que caigan me coge las pases ajá cuidado cuidado levante el arma ahí va ahí va tome vaya terminados ya puede levantar salgan con la mano salgan con la mano salgan con la mano alto alto mucho cuidado se siente mucha adrenalina se que no se siente aquí porque aquí está mi padre y aquí viene el televidente principal el que es un youtuber completo ¿Quién tiene todavía? ¿Quién tiene todavía? Ay, se siente mucha adrenalina, dice lo que se siente, porque no ha salido todavía. ¿Qué sintió ahí adentro? Horrible, que me iban a matar. Mucha adrenalina, ¿es cierto? Cierto. Cierto. ¿Qué sintió? Sí, una experiencia excitante. ¿Excitante? Sí, y él es el que le dijo que tenía cara redonda o huesa. Cabeza grande. ¿Cabeza grande? Cabeza grande. Sí, sí. ¿Qué sintió ahí adentro? ¿Qué sintió ahí adentro? Ay, preocupación. ¿Y usted qué sintió ahí adentro? Aquí está nuestro youtuber. Yo estuve más tranquilo. ¿A dónde te cayó? ¿Qué lado venías? Ya habíamos venido una vez. Ya habíamos venido una vez y esa estaba... ¿Es un bolita? ¿Compramos la ola? No. ¿Y ese sí está ahí adentro? Cansado, corriendo. Y ahí estamos. ¿Escondiéndose? Escondiéndose, sí, de plano. Bueno, vamos a preguntarle a otras personas, porque sí, este canal es muy principal. Espero que se suscriban al canal aquí abajo. A mí me cayó uno en la cabeza, ¿por qué no? No, 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 no. ¿Entonces? Ah, no, hombre. Creo que estaba apuntando en usted y le iba a estar... Pedimos una ola a cinco. Sí. ¿Vas a tomar a pedir? Va, y todavía vamos a seguir pidiendo. ¿Qué sintió ahí adentro usted? ¿Qué sintió ahí adentro? Sí. ¿Qué sentiste? Muchísimo. Cien. Así de perdón. No. ¿Van a volver a cargar? No sé. ¿Cuántos nos va a tocar a cada uno? Sí, sí, sí. No, no, no. Ustedes tienen veinticinco. ¿Pueden a comprar solo cien? No, pero tidak. Yo tío pedimos un orde, el morter y morter y morter. Veinti menos a la vez. No, 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 no. ¿Los dólares? Son dos pesos a la vez. ¿Va, y dale más? Me la siento, hasta. Me la siento, hasta.